Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato en Squadbusters. Vamos a pasar al juego y hoy quiero daros mi opinión. Ya lo dije en medio de un vídeo, pero quiero hacer un vídeo específico de estas skins. Mi opinión acerca de estas skins. Cuatro skins y un emoji me parece caro, pero que cualquier cosa que no mejore nada dentro del juego me parece caro. Si vas a mejorar personajes o alguna característica o algo para tu poder jugar más y avanzar más rápido, me parece correcto el pagar. Por ejemplo, en Guardian Tales, otro juego que yo juego mucho, si compras skins te dan un cierto porcentaje de mejora en ataque o tal. Pero a nivel global, a todos los personajes y demás. No me parece eso de todo correcto, pero ya que inviertes las gemas que consigues o el dinero que te quieras gastar en eso, al menos obtener algo. Que las skins aporten algo. En este caso, únicamente estético, me parece absurdo el gastar dinero. ¿Qué queréis que os diga? A mí no me parece correcto gastarse ya aún más 10 euros, porque son 9.99. Dos euros y medio cada skin me parece muchísimo. ¿Qué queréis que os diga? Vale que una sea común, una sea rara, una sea legendaria, épica, me da igual. Me parece demasiado dos euros y medio por skin. Igual que me parece, no sé si hay alguna más. Entonces, no, no tengo ninguna más en este caso, solo las de tickets de estilo. También nos tengo que decir, también iba a ser exclusiva, que hizo un vídeo en concreto de la de Mortis. Iba a ser solo de pago, iba a ser exclusivamente de pago. Y todavía no, ya ha salido, todavía no se ha concretado eso de exclusividad de pago. Porque ya ha salido por tickets, ya habéis visto que yo me la he cogido por tickets. Esta oferta, yo creo que van a salir tres de ellas por tickets de estilo. La del bárbaro 100% seguro, la del médico 100% seguro. La de la gallina, dudo un poquito, a lo mejor tarda tal. Y la de la reina arquera, dudo que salga. Seguro que alguna de estas, sobre todo la de la gallina y la de reina arquera, seguro que hacen otro pack. Ya lo comentamos con otro seguidor en comentarios de uno de los vídeos. Y luego también, no sé si fue en el post que puse en Youtube o en TikTok, también me lo dejaron. Yo creo que la reina arquera o tarda mucho o no va a salir. Y aún encima van a hacer un pack de rollo reina arquera más un emoji, más la skin de la gallina. Y su tal, por 4.95 o 3.99, algo así. Yo creo que antes o después podrá salir, sin duda. No creo que dejen la oportunidad de monetizar más esta parte del juego. Esta colaboración con Transformers de hacer las robóticas. La del bárbaro es horrible. Y la del médico también, pero sobre todo la del bárbaro parece que está sacado de Minecraft. Podría ser perfectamente un NPC del Minecraft, ¿qué queréis que os diga? La que más se salva, a mí la que más me llama la atención es la de la gallina. ¿Qué queréis que os diga? Me parece curioso y aún encima va con ese escudo aquí delante en el pecho, que parece rollo Capitán América. Y con las gafas imitando al Squirtle de la serie de Pokémon, también me hace bastante gracia. ¿Qué queréis que os diga? Son las casi más salvables. La del médico y la del bárbaro, nada. La del médico, la negra es la mejor. Y al igual que salió la de Max, negra, y la de Mavis y la del médico, que Mavis y médico iban en un pack. Y luego, me salió el otro día, iba a hacer un vídeo pero al final no pude grabar. Me salió ya en tiquecitos, aquí, para poder comprar. Así que, esperad un mes, mes y medio, que yo creo que la podéis comprar antes o después con tiquecitos. Otra parte que quería hablar, del nuevo pase de gemas. Estuve viendo, ¿vale? Este pasecito de gemas y me quedé raro, después de comentaroslo en el vídeo anterior, ¿vale? Me quedé rayado, digo, yo creo que lo que te da uno y lo que te dio el mes pasado no me cuadra. Y encontré en Twitter esta imagen de aquí. El pase viejo del mes pasado, con la parte gratuita y la parte premium, y el nuevo. Vemos ya, yo solo voy a coger el gratuito, te dan una skin. La verdad, las dos me moran bastante. Quizá de las que salen nuevas, de aquí, quizá la que más me llama la atención es esta. La del rey bárbaro, esqueleto, no mucho. Colt está bien, pero no parece tampoco Colt. Y no sé, aquí sí que aumentan una skin más. Esta no me gusta nada, la verdad. Aquí pierdes 10.000 de oro, sigues teniendo el mismo por 3, el mismo por 2. Pierdes 3 cofrecitos, perdón, 6 cofres en total. A cambio, tienes 200 fichas estelares, ¿vale? Star Tokens, que pueden compensar esto. No sé si es suficiente, 200, pero bueno, es casi la mitad de un cofre estelar. No está nada mal, y los tickets de estilo, pues bueno, mantienen la misma cantidad. En resumen, perdemos un poquito aquí, en el parte gratuito, sobre todo por los 10.000 de oro, que quieras que no, son 5 cofres que te puedes abrir con 10.000 de oro. Perdemos ahí esa parte. Así que desciendo un poco el pase de gemas gratuito. Y vamos a analizar si compensa o no compensa el premium. Comparando un mes con otro, obtienes una super igual, que eso es lo primero que te dan. No han aumentado a ultra, que se rumoreaba que podía entrar en ultra. Aumentas un por 4, ¿vale? Conservas los mismos por 3, pierdes los cofrecitos épicos y normales a cambio de un cofre estelar, que te va a asegurar una super, mínimo una super, es decir, ganas dos supers con el nuevo. El lorito desciende muchísimo, 35.000 de oro me parece una burrada, 300 tickets de estilo también me parece bastante descenso, que no es necesario. Sí que es cierto que compensan los tickets de estilo, los 300 que desciendes, por una skin nueva. Pero bueno, a mí no me parece suficiente 500 de estos para compensar todo lo que pierdes aquí. Porque 35.000 de oro son muchos cofres que dejas de ganar. Te puede tocar una ultra, te puede tocar una definitiva, una ultimate de un personaje. Pero yo creo que no es del todo suficiente, sinceramente. Pero bueno, decidme vosotros qué opináis, la verdad. Yo creo que se está perdiendo ahí un poquito. Me parece demasiado pronto para que hagan este tipo de cambios en Squad Busters. Este tipo de cambios sí que lo hicieron en su momento con Clash Royale, haciendo ciertos cambios del pase de batallas. Y para descender lo que estabas ganando, a costa de invertir, luego subieron el precio, recuperaron lo que ya había. Y aún así yo creo que no es suficiente la subida de precio a cambio de obtener lo mismo que tenías antes. Pero bueno, yo ayer fue cuando justo dejé de comprarme algún pase de batalla. No me los compraba todos los meses, pero sí bastantes meses. Y yo creo que eso fue definitivo. Decidme vosotros en comentarios qué opináis de las skins del nuevo pase de batallas. Os dejo mi opinión. ¿Puede ser correcta? Incorrecta. Yo soy de la opinión de no gastar dinero si no es para progresar. La verdad, ¿qué queréis que os diga? Si no vas a progresar, no creo que merezca la pena el invertir dinero, el meter dinero. Pero bueno, hay gente para todo, gente que le sobra la pasta. A mí no me sobra la pasta y quizá por eso mi opinión es esta. Por eso necesito vuestra opinión, que me dejéis en comentarios. Estoy grabando este vídeo a continuación. Ya sabéis que me voy de vacaciones. Y quería dejar mi opinión. Sobre todo, ya no por hacer el vídeo en general. Sino también por el hecho de que me llamó la atención. Terminé el vídeo así un poco rayado diciendo, uff, aquí veo que perdemos algo. Me metí en Twitter porque sabía que habría alguien, algún simpático, que nos dejaría la info. Y efectivamente, gracias Squadbusters Mini, creo que se llama la cuenta, de la que lo saqué. Que bueno, está la firma en la imagen. Darle las gracias por hacer ese recopilatorio. Yo, si es cierto que me aprovecho. No le he pedido permiso, pero bueno, espero que no le siente mal. Que lo ha publicado en Twitter. Y le estoy haciendo referencia. Vale, yo creo que está bastante bien. Y sobre todo eso, me interesa vuestra magnífica opinión y seguimiento a todo este tipo de cosas. Yo intento estar actualizado de comentarios y de todo, pero no siempre se llega a vuestra capacidad de ver las cositas. Me voy a coger otro bárbaro, creo yo. Me gusta mucho el bárbaro y me parece adecuada mi squad para esto. Vamos a coger aquí otra Mavis, me sale más barato el cofre. Y la tengo fusionada, que sale más rápido todo esto. Vale, me podría tocar una llavecita, ¿no? Vamos a coger, uy, curación. Bueno, tengo las curaciones que me deja Mavis. Cuando esto, vamos a fusionar a Penny y ahora encima coger otro mapita más. Y vamos a intentar ir a por el cofre, ¿no? No, va a ser que no. Pues vamos a ir en dirección a los mapas. Vale, quería abrir el cofre. No sé si me habéis respondido a lo de los turbos. De que ahora parece que dan turbitos por matar. Yo creo que antes no era así. Mira, llavecita que exigía antes. Bueno, que exigía, que pedía que me diesen. Y vamos aquí. Tengo cofrecito. ¡Eh, eh, eh! No me la líes. Me la has querido liar. Y me quedo... ¡Joder, macho! Vamos a ver esta X de aquí. Mavis a lo tuyo, que así me curas. Y quiero ir a dirección. Otra llavecita más. Puede tocar... Eh, vamos a coger a Max. ¡No! Me la han niado ahí, macho. Hurandera guerrera. Que veo que voy mal. Eh, chica tanque. Un poco tarde. No, sal de ahí. No es suficiente. Abrimos otro cofrecito. Minero. Y... Curandera guerrera. Vamos a coger esto. Gemitas. Bueno, no me ha dado tiempo a coger esas gemitas, pero... No ha estado mal. Vamos a dejar el vídeo por aquí. No quiero... Jugar más partidas a... A lo tonto. Quiero... Vuestra más sincera opinión. La verdad. No sé si llegaréis hasta este punto, pero... Me parece bastante importante que me dejéis en vuestro comentario al respectivo. Vale, vamos a coger esto. Y... No sé. Es bastante rara a veces las decisiones que toma Supercell. Sí, es cierto que quizás se han pasado. Es un juego semi en beta. Aunque ya estuvo bastante tiempo en beta, pero creo que insuficiente en este tipo de cosas cuando toman ciertas decisiones. Pero bueno, espero vuestros comentarios y los aceptaré, vuestras críticas. Y nada, una vez llegados hasta este punto, espero que me recomendéis a vuestros amigos y además a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. No me falléis.